¡Hey! ¿Qué tal, cracks? El día de hoy vamos a reaccionar al Tiki Taka de River Play entre 2014 y 2019. Bueno, cracks, la verdad es que ya había reaccionado a un video del Tiki Taka de River Play. Me recomendaron un segundo video, me dicen que está mucho mejor. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si tienen razón. Ahora sí, cracks, el link del video del canal al que vamos a reaccionar en la caja de descripción. ¡Arrancamos! Y bueno, cracks, arrancamos ya con River Play, uno de los mejores equipos para mí de Sudamérica. Obviamente de la Argentina. Bien, ¿qué triangulación? ¿Qué armadas de media cancha fueron armando? Igual que la jugada anterior. Ok, ya lo vio correr, vámonos. Algunas jugadas ya las habíamos visto. Y la voy a poner, ok, la prendió de volea. ¡Qué golazo! A ver, vale no es. Ok, toco, me muevo, voy abriendo la cancha, otra vez al centro, regreso. ¡Excelente, bonito! ¡Eao! De nueva cuenta. ¡Quítale el balón, papá! Están jugando con ellos. Ok, uno. Ok, ahí refando el físico, dos. El tercero. Ok, ok, pensé que iba a meter diagonal, termina metiendo buen gol. Ok, vamos a ver, desde abajo vamos a ver si la lleva. Ok, lleva el primer toque. Segundo. Tercero. Cuarto. Y ahí viene el gol. Claro está, claro está. La vimos venir desde que la sacó el portero. Uno. ¡Qué cambio de juego! ¡Qué cambio de juego brutal, eh! ¡Brutal! Triangulación perfecta, diagonal matona y gol. ¡Claro! No, no. River Play. ¿Quién es River? Que se apunten los River abajo. Que se apunten los Boca. ¿Por qué no? Los de Independiente. ¡Qué buena! ¡Qué buena triangulación! No, 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 no. ¡Chulada, eh! ¿Y qué? ¿Con qué velocidad? Bien, a correr el primero. El segundo. El tercero. ¿Y qué carrera? Ok. Pensé que llegaba antes el lateral. ¡Oh, no, no, no! ¡Qué bonita! ¡Ah, no! No puede ser posible, eh. ¡Chulada de gol! Perfección pura. Otra vez. La baja bien. Le regresan el balón. Perfección. ¡No, no, no! ¡No, qué bonita! Ah, bueno, ok, ok. La ama. Lo mató y la voló simplemente. Abriendo el juego, abriendo la cancha. Toco, me muevo. Retrocedo. ¡No, no, no! ¡Qué velocidad, papá! ¡Qué velocidad! ¡Ea! ¡Amonos! ¡Gol! Muchos jugadores argentinos han pisado tierras mexicanas. Pocos mexicanos han pisado tierras argentinas. Me refiero a la parte del fútbol. Pero muy buenos jugadores argentinos, obviamente. Muy buenos jugadores a nivel mundial a través de la historia del fútbol argentino. ¡Vámonos! ¡Qué bonito! El centro. ¡Bien! ¿Cómo se la baja con el pecho? ¡Qué golazo, papá! ¿Cómo la bajó con el pecho? ¿Cómo se la pone con el pecho? Diagonal matona. ¡Bien! Sin reventarla. ¡Etoque suave para meter el gol! Toco, me muevo. ¡Ea! ¡Bonito! Pero ¿sabe dónde se va a mover el compañero todo, todo el tiempo? Se conocen tan bien que es increíble la forma en que tocan el balón muchas veces sin ver. ¿Cómo levantan la cabeza a tiempo? ¡Ahí pasó! ¡Bien! ¡No, no, no! O sea, ¿sabe dónde se va a mover? Ya lo vio correr. Corre con él. O sea, todo perfecto en estas triangulaciones. Toco, me muevo. Toco, me muevo. Ahí, aguanto, aguanto. Ya lo vio correr. ¡Claro! ¿Lo va a retroceder? ¡Claro! Y ahí. O sea, en todo el momento saben dónde está el compañero. Eso es lo increíble. Perfección pura, la verdad. Pocos equipos en el mundo juegan de este nivel. Pocos equipos. ¿Cómo se la pone de pecho? ¡Uy! ¡No, bueno! La voló, papá. La voló. La verdad es que... Excelente. ¡Uy! ¡Qué caño! ¡Qué buena jugada! ¡Mágeno esas piernas! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué golazo! No todo, uy, todo, uy. Porque todo fue genial, señores. ¡Arre! ¡Vámonos! Y dice... ¡Ok! Abriendo el juego, abriendo la cancha, diagonal, matón, ahí se acabó. ¿Cómo matas a un equipo? Tocando. ¡Vámonos! ¡Bien! A correr, a correr, señores, se ha dicho. Bien, diagonal. Toco. ¡No, no, no! Perfección. ¡Otra vez! ¡No! No, no puede ser posible la forma en que tocan estos señores. Y es esencia aparte del club, claro. No solo del entrenador que llega, sino... ¡Qué golazo! Ya lo habíamos visto ese. Uno. Dos. El tercero. Ahí viene. Cinco. Siete. Y se acabó. No, ¿cómo juegan? ¿A qué velocidad juega? La verdad, River Play. Les decía, para mí es la esencia del equipo. Su filosofía, tocar el balón, moverse para adentro, claro. Toco, me muevo. Voy acompañando la jugada en todo momento. Perfección pura. ¡Vámonos! ¡No! ¡Qué chulada, papá! ¡Qué chulada! ¡Vámonos, señores! Esto es un molest de hoy ahí jugando, tranquilo. Cambio de juego. ¡Qué buen cambio de juego! Al pie del compañero ahí con un poco de agua, un poco de lluvia. Pero aún así, a ver, vamos a ver si aún así. Ok, tocando. El balón no corre igual. Claro está. Y es súper complicado. Manejar el balón de la manera en que lo maneja este equipo, ¿eh? ¡Qué golazo! No, 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 no. Es complicadísimo y todo lo sabe. Seas amateur o profesional que juega en una cancha mojada, el balón no corre igual. Y ellos, como si estuvieran en un pasto simple, normal, sin bronca, siguen jugando al tiki-taka. Se nota cuando el balón no corre igual. Toco, me muevo. Bien. He contado cuatro toques, cinco por ahí. Seis, pongámosle. Voy en cambio de juego. Ahí va el centro. ¡Qué bonito! Lo dejo pasar. River Plate, chulada. Chulada. Enamorado de River Plate por el momento. Porque hay grandes equipos, obviamente, en la Argentina. Pero River Plate toca de manera exquisita el balón. Adiós. Ahí va a tocar. Y ya está corriendo todo el equipo. O sea, ya las líneas se van... No, no, no. Bueno, ¿cómo tocó eso con todo y tú en el gol? Pero se nota cómo las líneas van ahí. Se da recorriendo todas, todas las líneas. Obviamente, aquí queda el mano a mano contra el portero. Pero inteligentemente, claro. No puede ser posible. ¿Qué forma de meter el gol? Ahí empiezan a acompañar todos la jugada, ¿eh? Toda la parte ofensiva del equipo acompañar la jugada. O sea, no. ¿Qué le pasó al equipo? Creo que era Boca, ¿eh? Vámonos. Eh, a Taconcito. Ahí le van a bajar. ¿Lo van a bajar? No. Uy, no, no, no. Uy. Papá. 22 toques. Ahí va un 23, 24. Creo que es la forma más simple de jugar al fútbol, pero es la más complicada porque pocos equipos en el planeta te tocan el balón de esta manera. No, qué forma de tocar. Llevando, acariciando, disfrutando del balón en las piernas todos los jugadores. Toco, me muevo, toco. Y qué desgaste al equipo rival, ¿eh? Claro. No tener el balón es un desgaste físico porque estás correteando todo el tiempo el balón. No, no, no. 50 toques más o menos. No, no, no. O sea, chulada. A ver, quítenle el balón a estos. Es complicadísimo. Y todos los jugadores, les digo, se mueven en sus líneas, ya sea para defender o para atacar. Y vámonos a festejar, todos. Campeón de la Copa Libertadores 2015. Con ese juego, claro, tienen el nivel para llegar. Campeón de la Copa Total de Argentina. River Plate campeón. Ok, estuvo muy bueno el video, la verdad es que estuvo muy bueno el video. Campeón de la Libertadores 2018. O sea, sé con ese juego. Claro que tiene que estar entre los primeros 10, después entre los primeros 5 y después obviamente entre los campeones, entre los primeros y segundo lugar, claro. Está River Plate, el Tiki Taka 2014-2019. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que chulada, simplemente chulada River Plate. Chulada, aplausos. Aplausos obviamente de toda la gente del mundo mundial. Y a ver si cracks, disfruten el fútbol y nos vemos para la próxima. Bye.